Un día me sentía muy triste Y me salí a caminar Nerviosa tú me miraste Quisiste de mi escapar En tus ojos vi dos lágrimas A punto de derramar Y en tus manos un objeto Queriendo disimular Sorprendido me acerqué Te pregunté qué pasaba No podía yo creer Lo que tu mano empuñaba Te querías quitar la vida No supe por qué razón Te abracé contra mi pecho Y te borré la intención Desde ese día soy feliz Porque tu vida salvé Y la salvé para mí Pues de ti me enamoré Y la salvé de vista, pues por mi calle pasaba, siempre alegre y muy bonita, que yo nunca imaginaba. Te querías quitar la vida, no supe por qué razón, te abro así contra mi pecho, y te borré la intención. De una serie soy feliz, porque tu vida salvé, y la salvé para mí, pues de ti me enamoré. ¡Gracias!